En un escarabajo blanco llegaban Marta Torné y su pareja, Roger Wall, al Ayuntamiento Sánchez de Sberne, en Barcelona. La presentadora y el director de teatro se han dado el Siquiero este fin de semana en una ceremonia civil, en la más estricta intimidad y rodeados de sus seres queridos, con un vestido blanco de dos piezas de la diseñadora Rosa Clara. Marta Lucía estupenda en el gran día en el que no quiso que faltase su perrito Rufus, que cobraba un especial protagonismo. A su salida, la pareja ya convertida oficialmente en marido y mujer, posaban para los medios a las puertas del Ayuntamiento. Muy sonrientes quisieron agradecer la presencia de los fotógrafos que les pillaban por sorpresa este fin de semana. Muy discretos tras el enlace civil, se dirigieron junto con los más allegados a un céntrico restaurante de Barcelona para continuar con la celebración. La popular presentadora además inicia una nueva etapa profesional, ya que conducirá el nuevo espacio de Telecinco, Cámbiame, un programa que se encargará de hacer un lavado de imagen a las personas que lleven las historias más atípicas, y que promete ser todo un bombazo de estilismo. ¡Gracias!